¡Saca, saca, 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 tengo que ser policía! ¡Tengo que estar conmigo! ¡Manténgase ahí! ¡No es su nueva! ¡Soy policía! ¡Aroja, dame el piso! ¡No me lo digas! ¡Toma la fuerza! ¡Aroja! ¡Manténgase en el piso, no es su nueva! ¡Tengo código negro en el lugar! ¡Es tu apoyo! ¡Mira, no te quedas el que sigas a un lugar! Es la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Desde su creación en 2012, más de 86.000 integrantes de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia se han capacitado en este lugar. Tenemos no solamente el aval de la Secretaría de Educación Pública, tenemos el reconocimiento de CALEA, que es un reconocimiento que solo se otorga a las instituciones de seguridad pública y obviamente todas las normativas. Conocer cuál es la idea de que toda esta preparación, los instructores, los docentes, este gran equipo que conforma la academia, ofrezca una capacitación de calidad. Tenemos licenciaturas que pueden encontrar los requisitos y el perfil de ingreso dentro de la página del Consejo Estatal de Seguridad Pública. La Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, tiene una importante oferta educativa, con la consolidación del bachillerato técnico, una licenciatura, dos maestrías y un doctorado, además de los programas de formación, capacitación y especialización de la carrera policial, bajo los estándares de la Certificación Internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA. Es una academia que en principio reconoce el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, porque todos nuestros instructores están certificados justamente por el Secretario Ejecutivo. Pero además en la especialización que tiene que ver con las maestrías, el doctorado, el bachillerato y la licenciatura, tenemos docentes de diferentes corporaciones y de diferentes estados que garantizan la calidad de estas licenciaturas y desde nivel medio superior hasta superior con las maestrías y el doctorado. Una de las áreas en donde los elementos reciben capacitación es en el stand de tiro cerrado, el cual es el más moderno del país. Cuenta con mecanismos para alejar y acercar siluetas. La capacitación de los elementos depende del curso, es decir, pueden destinar entre 40, 60, 80 o 120 horas, utilizando el diferente tipo de armamento dentro de la corporación policial. Cuando nosotros estemos dando la capacitación, la nube balística no nos perjudique tanto en visión como en la cuestión de respiración. Todo se encuentra con audio y todo, todos los participantes aquí por normas de seguridad, en cualquier práctica de tiro, deben de ocupar sus protecciones visuales y sus protecciones auditivas. Actualmente estas protecciones auditivas son de última tecnología, ocupan baterías, los cuales nos permite estar escuchando el diálogo, las instrucciones que nos otorga el instructor. Pero también está el área de tiro abierto. Ahí el personal se adiestra a pie firme, en el arme y desarme, además de realizar ejercicios de transición de arma larga y corta, y cobertura en diferentes escenarios. Realice medidas de seguridad. Limpio. Cierre. Desarme. La Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza, inicia el proceso de registro para las personas servidoras públicas en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Todos aquellos interesados en esta oferta educativa pueden comunicarse al WhatsApp 2211-87-8322, o bien vía telefónica al 221-44-100, extensión 30-134. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo. La Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, una policía moderna y deficiente.